bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más disculpen la bulla pero el camión va en su vida entonces es por eso miren muchas nos entró la tarde ayúden en las calles de saltanar, son las vueltas si es cierto miren aquel en pura vuelta quiso rebasarme en pura vuelta quiso rebasarme no se esperan un ratito aquí va mi mamá también bueno pues nos entró bastante a la tarde ya es bastante tarde porque había bastante tráfico, estuvimos como como casi tres horas en puro tráfico si una gran cola entonces ahorita vamos despacio porque son sus muchas vueltas por acá y subidas y bajadas es muy peligroso, es muy peligroso ellos en pura vuelta se tiran miren mucho es brutal miren y aquí como que ya 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 yo ven no uy miren venía camión muy peligroso muy peligroso por acá y ahorita no hay mucha neblina no hay pero ya más tardecito ya se pone más mira hasta allá si se mira neblina ay no pero bueno y aquí como que ya llovió no llovió recio no se sabe pero está bastante húmeda la carretera si como que si ya llovió y ya se siente lo heladito miren como rebasa que peligroso rebasar aquí ajá si aún así se meten aquí o no? si y a puras penas pasan a la vez se mira muy bonito el paisaje es un paisaje chilero miren chicas honestamente aquí no hay edificios no hay mucha contaminación es más es pura naturaleza bueno nosotros vamos despacio chicas no vamos con prisa vamos tranquilo queremos llegar sano y salvo al lugar así calidado chicas porque no es bueno y ahora chicas es muy peligroso así es miren el perrito que compramos si el perrito va contento vas contento perrito le vamos a poner el hombre solo vino solo vino solo vino no pues vamos a seguir más adelante ya cuando vayamos ya llegando al lugar a donde vamos porque todavía falta bastante y ya nos entró mucho la tarde entonces vamos nos vemos al ratito bueno pues continuamos por acá miren que bonito es bien bonito se mira la montaña para allá mucho mensaje bueno pues creo que con lo que vamos a pasar por acá creo que muchos van a adivinar para donde vamos muchas o por donde vamos llegando tal vez entonces miren ahí están ya las vaquitas pastoreando ahí están pastoreando las vaquitas uy miren ese carro de un solo se cruzó mucho que bien miren que nublado para allá toda la montaña ay me voy muy bonito por aquí mucho bien fresco se siente va nada de calor nada de calor más de rato temblando está con lástima no me traje mi poncho de tigre le digo a nadie pero para mí ya soy yo oigan se gustó las casacas y el tambien tiembla si ya que estamos iguales con los todos son tan gordos los todos jajajajaja los dos son marihuana de frío jajajajajaja marihuana bueno muchachas entonces un saludo a todos mis baluk que son de aquí de Quetzalcán como saludos muchach buena onda ¿Quieres decir baluk? baluk cuñado cuñado a todos mis guachalán ¿y eso que quieres decir? hermanos yo si saludos a todos mis guachalán un fuerte abrazo para ustedes estamos en un medio y hermoso lugar de Guatemala tiene bonito mi país chilero mi país ya pegó el sol yo no lo cambio por nada del mundo si hay más muertas bastante peligrosas si van a manejar por aquí con precaución ¿quién va a decir yo? si van aprendiendo a manejar y agarren el volante porque hay muchas vueltas son muy peligrosas y tienen mucha precaución y yo que me quería llevar desde aquí el camioncito y no me lo quisieron dar a la vez me lo voy a ponerlo pronto ahora que digan estoy aprendiendo a manejar tal vez no me voy a chocar tal vez no me voy a ir por el barranco miren un chiquito barranco lo bueno es en buen camino en buena calle mira un char de calidad calidad de calidad hay buena calle buen camino eso ayuda bastante un poco de frío muy diferente este es mi pueblito allá en mi pueblito hay mucho calor ahorita esto ya era nos tomamos una graciosa bien fría pero aquí no y en el corredor de la casa porque hay mucho calor hay porque no bueno ya estamos cerca ya estamos cerca miren 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 este este fue construido no me acuerdo que año fue muy malo para las historias los hombres lo construyeron no fue ninguna no ahí no hubo imaginaria es cierto pura malo construido bueno vamos a ingresar allá vamos a parar allá para leitarnos oh tu mano mira nada mira la luz ay no hay luz no lleva luz mucha no llevamos luz la luz no tiene luz ¿y él lleva luz? lleva luz lleva luz mira prendita de ver que oso amigo no mames tengo ligotes miren que oscuro para acá miren que neblina hasta acá bien pega mira la vista vamos a parar aquí muchachos ya no aguanto el chasis de ir sentado allá que bonita esa construcción miren miren muchas gracias que hacen millas en las vendo ay no ay ay mi mamá se asusta mucho ay no bajemos un ratito así el poco el chasis se refresa porque hasta gordito está tapado miren muchachos miren un segundito ahí bueno muchachos bajamos un ratito acá en lo que es parte de este bello lugar ahí es de mi suegra es de la Emelie ¿eh? ah miren muchachos esa casa esa casa es mía se la vendo que calidad que calidad miren 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 hay piscina piscina amigo y no me baño no después de un chico día y no me baño miren mucho frío mucho frío la costa ahí es frío bueno muchachos saludos ahí un fuerte abrazo que calidad mira miren muchachos que bonito mi país esta es la diferencia miren ya me comí miren allá allá se cierra maíz plátano aquí no hay nada y miren aquí no hay mango mucha aquí no hay zanahoria repollo cebolla flores whisky oliflor el rábano y más hay mucha gente trabajando un suéter trabajando mucha tumba mira allá 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 mi pueblito ahorita sin camisos trabajando qué calor de la buena mira un chato trabajando la neblina allá qué bonito mira esto qué gasota esa es como un negocio santo dios pegar una casa así baños termales dice mira lo acaban de poner no estaba para para hacer una casa así cuánto el billete no se va está caro el cemento ya 77 nada más el cemento dios me guarde miren miren cheque cómo es eso esa peña aguantaba emily imagínate que se venga esa casita pobrecita yo así honestamente a mí me daría mío oscurir ahí miren los pinitos que van en la entrada santo dios se logra venir esa peña dios ni una lámpara voy a llegar ahí como que me voy a llegar un único costal de verdura ahí ah como que me voy a llevar mi costal de verdura en el camioncito pero ahora dijimos a mí un minuto para llevar algo de bueno para allá cómo le parece mejor a Dani le gustaría vivir aquí o no ah le gustaría a mi nada yo me estoy poniendo así como manzana arroz allá más palio bien bien colorado achete allá una manzana arroz estoy poniendo cómo se ve todo esto de allá va y en el brin nada usted ahora imagínese ahora imagínese vivir en esa parte de allá mire ahí acima que se ve vivir ahí no se aguanta el frío ahí pasa un mes y no me baño como cuando cuando fuimos a cuando fuimos a imagínese y qué hora son ahorita miren mucha a las 2 y 24 de mediodía de la tarde mejor decir imagínese santo dios las premas vamos llegando nosotros bueno entonces amigos míos aquí le damos un poco a ustedes una panorámica de este bello lugar la verdad es calidad mucha neta que se siente bien uno salir un poco de la rutina mire ahí entre todos los vehículos y al otro lado parecen cómo es eso va que los antepasados han hecho ese agujero para poder pasar arriba que pila mi respeto a esas personas mi respeto neta bueno entonces nos vamos a ir vamos a continuar nos viajen llamar llamar dios llamar llamar dios bueno ya dios mi casaca mucha una vez a doña visto le hizo una vez de acuerdo de acuerdo adiós ¡Adiós!